Garena, después de haber terminado lo que es su aniversario, pues después de haber traído lo que son agendas muy épicas, trae lo que es lo siguiente Y volvemos a la normalidad Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? No te preocupes, les saluda a su amigo SomaGamer En un nuevo video y por acá en esta ocasión, mi amigo Somero, pues te traigo la agenda semanal ¿Qué te puedo decir? Disque agenda semanal, crack, porque Garena prácticamente colocó lo mismo que yo coloqué ayer Pues en una agenda que yo mismo fabriqué De hecho, no es que yo me afame, pero yo siento que estaba más épica esa agenda Un saludo por acá especial, por acá para Pablo Álvarez, pues que me pidió un saludito el día de ayer También para Roberto Rivera, pues por supuesto, ahí pidiéndome saluditos, un saludo a cada uno Y si quieres un saludo especial, déjamelo en los comentarios John Fuentes también, un saludo John Puentes es la cosa Así que también un saludito por ahí para Paula Andrea Montaño, es el nombre que aparece por acá Así que un saludito a todos y pues un abrazo a todos, un saldito Dije, hazlo a bestia, imagínate un saldito por ahí para ti Así que crack, en estos momentos vamos a iniciar por acá lo que es la agenda semanal Les cuento que estoy ya diseñando lo que es un nuevo logo de parte de Soma Gamer Pues para que ustedes lo vean, aquí abajo te dejo lo que son mis redes sociales Te dejo mi página de Facebook también porque te cuento crack De que ya recobramos la página de Soma GT Ya que Facebook la había baneado, no sé qué onda Pero bueno, vámonos por acá con los eventos, pues ya sin tanto preámbulo, vámonos para allá Bueno, bueno, ¿qué les podría decir de esta disque agenda semanal? Tenemos por acá primero que nada la agenda semanal Dice que el día 18 de septiembre tendremos lo que es un evento especial de Moco Pues eso ya lo sabemos, nos van a regalar a Moco totalmente gratis Y también lo que son algunos otros premios, ok Aparte de eso, para el día jueves tenemos la llegada de la recarga glue Donde nos estarán regalando a Nova, no era así Donde por medio de una recarga podremos obtener lo que es la pared glue de Moco Técnica en computación Y lo que es esta mochila Esto que estás observando que parece más bien una granada Es una mochila crack Esto que estás observando, pues ambas estarán viniendo por medio de una recarga Un evento de recarga Vamos a ver, te lo muestro por acá en pantalla Lo que es esta skin de pared glue Así es de que prácticamente es esta pared glue que estás observando por acá en pantalla Pared glue de codificador es el nombre Pues es una pared bastante grande Y pues vendrá por medio de un evento recarga Presumiblemente yo pienso de que estará viniendo por 500 diamantes Lo que es la mochila estaría viniendo más o menos por 300 Eso es lo que yo pienso Y estoy seguro que así va a venir Ahí te recordarás de mis palabras Ok crack, pues prácticamente es esta pared glue Que está algo buena No sé qué tú piensas Déjame por acá abajo en los comentarios Realmente esta agenda semanal es una agenda semanal que deja mucho que desear Demasiado, demasiado Para el día jueves mismo también llega lo que es la caja Básico de guerra Y pues prácticamente estas skins de armas Está bien Y pues prácticamente eso es para el día jueves Vamos a ver jueves qué día tenemos Jueves tenemos día 16 ¿Sabes qué es lo que yo pienso? Que con esta agenda semanal Soma Gamer no va a comer en esta semana Pues así dicen todos acá en los comentarios Crack cuando subo videos Que no, pues está subiendo demasiados videos Porque no tiene que comer Me puso alguien por ahí Un hater Pues ya sé más o menos de dónde vienen esos comentarios negativos Pero bueno Solamente dejémoslos ahí Démosle el gusto ahí Y digámosles que sí Vámonos para el día viernes Con lo que es el evento La torre del rey Que es un nuevo evento web Como estarás observando en pantalla Que como skin principal Trae lo que es esta skin Se llama navegador del futuro Y al lado derecho tenemos una hoz de moco Pues esta que estás observando por acá Está algo buena Pues vamos a ir a echarle un vistazo Cómo funciona este evento Y pues obviamente Cuál es la skin Y cuál es la hoz Porque de ahí pues prácticamente Ya casi que terminó la agenda semanal Algo que me llama mucho la atención Es los memes que le están tirando a Garena Dice por acá Garena después del aniversario Y volvemos a la normalidad Tiene mucha razón Vamos a ver por acá otro meme Muy pronto Garena Free Fire Dice mira pues prácticamente Por disparar 50 diamantes Por saltar 30 Por agacharte 20 diamantes Y por tirarte al suelo 10 diamantes A la bestia Imagínate Déjame en los comentarios Cuál es tu meme favorito Dice ¿Qué pasó contigo viejo? Antes eras chévere Le dice a Garena El chavo le dice a Garena Pues que es el Homero Dijeron ahí Los amiguitos Vamos a ver por acá otros Porque si me llaman mucho la atención Cracks A la bestia F en el chat por el internet de la NASA Tenemos por acá otro que dice Mejor quita ya la agenda semanal Asco y pena Dice a la bestia Mira así quedamos los que esperábamos Una buena agenda semanal La verdad Muy pronto Garena Free Fire Mira esto Próximas agendas chicos Solamente recarga de Adán Pues ya se dieron cuenta Ahí que mi internet está de la NASA Pues obviamente Son 5000 comentarios Que está cargando Pero Vámonos entonces Con el evento del día viernes Para poder observar Cómo estará funcionando Y pues más o menos De hecho yo en un video anterior Te lo había mostrado Te soy honesto Esta agenda semanal No me dieron No me daban ni ganas De subir la verdad Bueno y la torre de tokens Estaría funcionando De esta forma La torre del rey Perdón Pues prácticamente una fila Te cuesta 32 diamantes Que sería la primera Ya la segunda Ya te aumenta de precio La tercera de igual manera El objetivo de este evento Es conseguir lo que son Las llaves del lado izquierdo Ahora tal vez Tú me preguntarás Soma ¿Cuál es el patrón Que tú me podrías indicar? ¿O cuál sería el truco Que me podrías indicar Para sacar las llaves Muy rápidamente? Yo te recomendaría Que si tienes diamantes Le tires giros completos O sea Filas completas Ya que si vas de uno en uno Muy probablemente Garena te va a sacar Hasta el último diamante Y pues gastas Mucho más diamantes Cuando haces este método Yo te digo Porque a mí me ocurrió De que yo me puse A tirar giros De uno en uno Y pues obviamente Como yo recargo mucho Me salió Lo que es Más gasto de diamantes Entonces yo te recomiendo Que si tienes De una vez que tire Los giros grandes Es una recomendación Que tu tío Soma Gamer Te trae el día de hoy Por acá A continuación Pues te voy a mostrar Lo que es la skin Para que tú la puedas conocer Para los cracks Que de repente No la conocen Y pues que me digan En los comentarios Que les parece la skin Es esta que está por acá Es el nombre Navegador del futuro Es una skin Que está bonita Dejémoslo por ahí Con esa pauta No le pongamos Como que muy bonita Pero bueno Está bastante buena Lo importante Es que si puedes Equiparla Puedes combinarla Con otro tipo de skins Y pues ya valdría Lo que es Muchos diamantes Más o menos Te gastas 1500 diamantes Creo yo En esa torre del rey Y eso sería El premio mayor El premio secundario Sería lo que es Esta os Y su nombre es La os de moco Dice por acá Os de codificadora Pero sería esta Prácticamente Se parece Al pico De fortnite Con el que andas Ahí picando Los arbolitos Pues prácticamente Sería esta os Que estás observando Por acá en pantalla Ya para finalizar Vámonos con lo que es La recarga del emote Y pues Por eso dejé un espacio De color negro Ahí a la derecha Porque no hay nada más O sea ya no hay más Eventos crack Solamente Este sería el último Y pues es una recarga Por eso Los memes Ahí que colocaron Van muy acorde A la agenda semanal Próximamente Garena te va a cobrar Hasta por entrar al juego Crack No sé Pero es que esto va De mal en peor Moco Renacida Estará disponible El día 18 de septiembre Entre otras noticias Que estará totalmente gratis Aparte de eso Te cuento que acá En los comentarios Te dejo lo que es un video De cómo conseguir Monedas M O monedas de moco Para que tú puedas obtenerla El mismo día 18 de septiembre Vas a poder obtener Lo que es esta skin Que está abajo Junto con 15 token De renacer De moco La skin que vas a poder Observar por acá A continuación Es totalmente gratis Esta la vas a poder Reclamar Solamente con conseguir Lo que son Algunos token De moneda moco Por eso es muy importante Que vayas a ver ese video Mi amigo Y pues prácticamente De esta forma Estaría despidiendo mi video Nos vemos en una próxima ocasión Suscríbete Adiós y hasta la próxima Bye